La Guardia Civil investigó a 18 personas por la ocupación y construcción irregular de naves, algunas de ellas convertidas en viviendas. A todas ellas se le atribuyen delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente. En algunas de las obras realizadas, el terreno se había modificado para destinarlo a una actividad ajena al uso real del suelo y además habían ocultado la identidad de los constructores a través de compraventas privadas para impedir la persecución por parte de las autoridades. Como resultado de la operación se precintaron 14 naves y fincas construidas de manera irregular. La Guardia Civil 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 La Guardia Civil